Buenos días, ánimo, ánimo, ya es viernes. Vamos el día de hoy a tener una teleconferencia con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, él nos va a informar sobre una propuesta que se presentó en la ONU, que presentó México y vamos a conversar con él, nos va a hacer una exposición, nos va a explicar en qué consiste esta propuesta que presentó nuestro país en la ONU y tenemos ya la comunicación con él. Empezamos con esto. Buenos días, presidente. Buenos días, Juan Ramón, nos da mucho gusto escucharte. Gracias, presidente. Igualmente, buenos días, Bachelo, secretario, buenos días. Seguro, llego a ver ahí a un lado. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buenos días. Pues, señor presidente, en efecto, a partir de que usted hizo una propuesta durante la reunión que sostuvo con los jefes de Estado y de gobierno de las 20 economías más poderosas del planeta para que se fueran tomando las previsiones necesarias por parte de la ONU, con el fin de evitar el acaparamiento, la especulación y el encarecimiento de los consumos que se requieren para contener con esta pandemia, los consumos actuales y los que muy pronto vendrán. En cuestión de algunos meses, no sabemos exactamente cuántos, hay quien habla de 12 meses, 18 meses, quizá cuando mucho, pues seguramente aparecerán vacunas y seguramente aparecerán también formas de tratamiento científicamente eficaces. Y estas van a ser las soluciones finales a esta pandemia. Mientras no tengamos estos consumos, lo que tenemos que hacer, lo que está haciendo nuestro país, lo que están haciendo muchos otros países, es tratando de contender con ella, bajando todo lo que se pueda a los costos, sobre todo en materia de vidas humanas, previniendo, en fin, todo lo que el gobierno ha estado haciendo y otros gobiernos también, con modalidades distintas también valdría la pena decirlo. Pero esos insumos van a estar con nosotros muy pronto, van a ser la solución de la pandemia. Y usted planteó ante el grupo de los 20 que la ONU se meta para evitar que los insumos que ya tenemos y los que vienen sean motivo de esta parte que me parece que quizá es el lado más desagradable que podemos encontrar de la forma como se reacciona ante problemas tan graves como la pandemia, los que quieren lucrar con ella, los que quieren aprovecharse de ella, los que quieren nuevamente que los beneficios lleguen solamente a unos cuantos. Entonces, una vez que usted hizo ese planteamiento a finales de marzo, el canciller Marcelo Ebrard y yo conversamos y el secretario me decía, oye, el planteamiento que hizo el presidente fue para que la ONU tuviera un papel más activo en todo esto. ¿Qué posibilidades ves de que avancemos en ese flanco directamente de Naciones Unidas? La dinámica de trabajo en estos momentos en la ONU, al igual que en muchos otros lugares, es compleja porque desde hace más de un mes está trabajando solo virtualmente, pero está trabajando y nos pusimos a darle forma a su propuesta en lo que pudiera ser una resolución para que la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptara. Y si me pasan, por favor, la primera lámina para mostrarles cómo fue que iniciamos esta gestión en el contexto de la ONU, le mandamos a todos los países, a los 193 países, este documento. Una nota, la quiero poner en inglés, bueno, pues porque así se va, en donde decimos claramente que el Gobierno de México, lo que está con amarillo, está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que usted presentó durante la reunión virtual del G20. Y en la siguiente, por favor, y explicamos en esta nota conceptual, básicamente, cuáles son los principales elementos de esta iniciativa que ha presentado México. Subrayo, el que me parece más importante, que es el que señala que urge a todos los Estados miembros para que inmediatamente revengan la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contender con esta pandemia. Si ya vimos que empezó a haber especulación con los cubrebocas, presidente, imagínese cuando salgan las vacunas, si no tomamos estas previsiones, podemos imaginar lo que va a ocurrir. Bueno, esta fue la nota original que mandamos los primeros días de abril y a partir de esta nota y de la resolución empezamos a trabajar por vía virtual, por vía telefónica, con todos y cada uno de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que nos encontramos, presidente, es que fue creciendo el entusiasmo por la propuesta. Fuimos convenciendo a algunos escépticos. Hicimos pequeñas modificaciones para tratar de darle espacio a las inquietudes que nos iban presentando los diversos países. Y si me pasan la siguiente, por favor, la otra. Esaquina, ahí está. Y lo que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país, lo haces tuyo. Es decir, no solamente es un apoyo. Entonces, como ven ustedes, están ahorita listados por orden alfabético. Hay copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina, por supuesto, de Asia, de África, de Europa Oriental, de la Unión Europea. La siguiente, por favor. Todos estos son los países que hasta este momento han hecho suya la propuesta mexicana. Y ahí otra vez pueden ver, está desde Nueva Zelanda, está Malasia, está Líbano, está Jordania, está Indonesia, está Irlanda, está Israel, está Italia, está Panamá. La siguiente, por favor. Y así seguimos, está obviamente, otra vez, está Perú, está Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa y todo, por ejemplo, todo el Caribe, todo el Caricom se sumó. De América Latina, prácticamente todos, algunos países que regionalmente nunca pueden estar de acuerdo, ahora se suman a esta iniciativa. Aquí, hasta ayer en la noche, teníamos 159 países que habían copatrocinado. Y esta mañana me llegó la notificación que se sumaron Tongo y Zimbabue. Así que, en este momento, presidente, la iniciativa mexicana está siendo copatrocinada por 168 países de todo el mundo. Creo que no llegamos más y decimos que se ha convertido en una propuesta global. Ahora, ¿qué contiene específicamente la propuesta? Si podemos hacer una... ...la propuesta a lo que es el poco recoger su planteamiento y darle la forma que tiene la acción de su medio. Entonces, empezamos a decir en nuestra resolución que reconociendo que los pobres y los más vulnerables son los más afectados, que fue justamente la forma como empezó usted a hacer la propuesta ante el G20. Y nos vamos rápidamente a la materia que el acceso equitativo a los productos es una prioridad mundial, que la pandemia mundial exige una respuesta basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. La siguiente, por favor. Y claro, pues reafirmamos el papel fundamental del sistema de Naciones Unidas para coordinar esta respuesta mundial. Es la oportunidad para que la ONU asuma este papel fundamental. Pero para que esto ocurra, presidente, tiene que haber primero un acuerdo de la Asamblea General. Y es justamente en lo que estamos, en lograr el acuerdo de la Asamblea General para que la ONU pueda moverse. Y también, debo decir, nuestra resolución contiene un elemento de apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pues hay una situación delicada con la OMS. Nuestra propuesta se hizo y se mandó antes de que surgiera esta situación. Y pensamos que no debe de modificarse. La OMS sigue teniendo que jugar un papel fundamental en estos procesos. La idea es que exhortamos y pedimos que se amplíen rápidamente las cadenas de suministros médicos, los actuales y los nuevos. Ya metemos el tema de las vacunas y los nuevos medicamentos, porque pensamos que estos van a ser fundamentales, como le comentaba yo, para la resolución final de la pandemia. Creo que es la última o a lo mejor falta una. Sí, falta una, exacto. Y nuevamente le pedimos a los Estados miembros que adopten medidas inmediatamente para que dentro de sus marcos jurídicos eviten la especulación, el almacenamiento indebido, que obstaculice el acceso a medicamentos, vacunas, equipo de protección, etcétera, que ya lo estamos viendo, que está ocurriendo, que está empezando a generalizarse. Y le mandatamos al secretario general para que coordine y tome las acciones necesarias. El secretario general de la ONU, un presidente que, por cierto, yo tengo una, de verdad, una gran impresión de él. Es un estadista, es un socialdemócrata, es amigo de México. Pero el secretario general no puede moverse libremente. Tiene márgenes y está acotado por los mandatos que le da la Asamblea General. Por eso la resolución lo que intenta es generarle un mandato al secretario general para que entonces, con base en estos principios que la propia resolución establece, la ONU se pueda mover y pueda tener un mayor papel de coordinación y evitar que todo esto ocurra. Bueno, ¿en dónde estamos en este momento, presidente? En condiciones habituales, pues ya desde hace varios días traíamos nosotros más de 128 copatrocinios, que serían las dos terceras partes de toda la membresía de la ONU, la mayoría calificada, que es lo que se requiere en situaciones complejas como la que vivimos, para que haya una adopción por parte de la Asamblea General. Sin embargo, en virtud de que estamos funcionando con las limitaciones del caso, lo que procede ahora es que nuestra propuesta, que va copatrocinada por 161 países, se someta a lo que se conoce como un procedimiento de silencio. Es decir, se dan 72 horas para que todavía, si algún país, alguno de los 193 países que tiene la ONU, quiere decir algo o se opone, lo objeta, lo pueda decir. Este plazo empezó a correr el miércoles por la tarde y vencerá el lunes próximo a las 5 de la tarde. Sin embargo, todas las señales que percibo, y dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana, la verdad es que ahora sí estoy, digamos, no de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano. Creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G20 está con todas las posibilidades para que a partir del lunes se adopte formalmente como una resolución de la Asamblea General. Por lo pronto, presidente, creo que ha sido motivo de gran satisfacción para todas y todos los mexicanos, el que puedan ver cómo la verdad es que México es un país que pesa en el concierto internacional. Las propuestas, en este caso, una propuesta que surgió en el contexto de aquella reunión, ha tenido una amplísima aceptación en todos los países, prácticamente ahora sí que en casi todo el mundo, y la han hecho suya, y creo que es una forma en la que, pues nuevamente, la autoridad moral, el prestigio del gobierno, pues se hace evidente con los respaldos recibidos, y nos faltan estas últimas horas en donde, insisto, algunos países pueden no copatrocinar, pero nos acompañarán en el proceso de silencio, es decir, apoyarán sin objeción, aunque no lo hagan propio, si la resolución se adopta, es para todos. Finalmente, presidente, no quisiera terminar esta presentación sin decir algunas cosas muy brevemente. Primero, agradecerle al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo, porque la verdad es que ha habido una magnífica coordinación, me ha dado el apoyo, me ha dado los márgenes necesarios para poder moverme en este contexto complicado. Agradecerle a la Cancillería en general, al subsecretario del Ramo, a varios de los directores. Realmente este es un trabajo de equipo, por supuesto, a mis compañeras y mis compañeros de la Embajada de México, de Nueva York, y también, presidente, lo quiero decir, a muchas embajadoras y embajadores de México, en diversos países del mundo, que estuvieron apoyando el proyecto en las capitales, en las que están representando a nuestro país. Realmente es un trabajo de equipo de la Cancillería mexicana, y yo iría más allá, pues la verdad es que es un trabajo de todas y de todos nosotros bajo su liderazgo, para poder decirle al mundo, esto es lo que pensamos, en esto creemos, estos son los principios éticos que nos mueven, y esto es lo que queremos compartir con ustedes y pedirles que se sumen a nuestra causa. Yo creo que se ha avanzado bien, y hacemos desde esta perspectiva una contribución que puede llegar a ser muy importante en los próximos meses, porque la pandemia va a durar todavía un buen rato, como lo ha dicho Hugo López-Gatell y Jorge Alcordero y su equipo de salud, y debemos de estar preparados para poder tener acceso en un momento dado a los instrumentos que nos van a ayudar a definitivamente poder resolver el problema. Pues esto es básicamente lo que le quería comentar, presidente, quizá nada más concluir, para que los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación lo sepan, este informe que le estoy presentando, se lo estoy presentando a usted simultáneamente, que lo estamos haciendo público. Así que, pues, más transparencia no puede haber, lo estoy haciendo por primera vez, y nuevamente gracias por permitirme compartirlo e informarle, presidente. Estoy a sus órdenes. Felicidades, Juan Ramón. Nos da mucho gusto tener esta información. Has hecho un trabajo profesional, diplomático, de primer orden, desde luego, como tú lo mencionas, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las embajadoras, embajadores, con todos los diplomáticos de la Cancillería de México. La propuesta es muy importante porque va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países, independientemente de su situación económica, tengan acceso a estos medicamentos, a estos equipos y puedan atender a sus pueblos, se pueda atender a enfermos y se puedan salvar vidas. Nos da mucho gusto que México esté llevando a cabo esta propuesta. Si te parece, el martes yo creo que para entonces ya sabremos cómo respondieron los países integrantes de la ONU. Si te parece, el martes, que también es el día que informamos a todos los mexicanos sobre la salud, nos das otro reporte de lo que está sucediendo con esta iniciativa. Y te mandamos un saludo muy afectuoso. Un abrazo. Gracias, presidente. Nos vemos el martes. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días.